Una dicha muy grande. La verdad es que, a mi edad, creo que estoy jugando las últimas entradas de mi vida, entrando pronto a Extra Innings, y el que se me reconozca en mi estado natal me llena de orgullo y profunda satisfacción. Reconozco que han sido muy generosos los que me designaron como deportista destacado, porque la verdad es que yo, a pesar de que mi amor por el deporte y por el béisbol en particular, nació en los años 50, seguí practicando los deportes, muchos de ellos con el nombre Sonora, en mi camiseta, y siempre, siempre en mi interior he reconocido a Sonora como el iniciador de mi vida deportiva. En mi natal Sonora, en mi natal Hermosillo, pues no se practicaba más que el béisbol. Y yo desde niño me uní a ese deporte. Yo salía de mi casa por las tardes, con un guante de béisbol bajo el brazo, a buscar en los diferentes campos, casi todos llaneros, donde me permitieran jugar béisbol. Y así fue como desde niño lo practico y se ha convertido en mi pasión deportiva. Bueno, yo siempre creí y he creído en el transcurso de mi vida que si me hubiera dedicado al béisbol profesional, me hubiera ido muy bien, porque tenía facultades, porque tenía el físico necesario para triunfar. Pero por azares del destino, cuando se me invitó a jugar profesional, estaba yo muy cercano a terminar mi carrera de ingeniero químico en Monterrey y pues por influencia de mi novia en ese momento, ahora mi esposa y de mi papá, pues los dos casi, casi me dijeron si te vas al béisbol, olvídate de nosotros. Y pues tomé la decisión correcta. Me he dedicado a mi profesión, a mi carrera profesional. No me arrepiento, pero la vida me ha dado mucho béisbol. Pues sí fue fácil, sí fue fácil porque cuando eres un apasionado del béisbol y ya estás adentrado en años, se te presenta esa oportunidad y si estás en condiciones de comprar la franquicia, como fue el caso de Charros de la Liga Mexicana del Pacífico, pues acudimos a un llamado. Era necesario que alguien tomara en ese momento el béisbol profesional en Jalisco y afortunadamente mi familia es apasionada también del béisbol, sobre todo mis hijos varones. Y dos años después se nos presenta la oportunidad de comprar la franquicia de verano de la Liga Mexicana de Béisbol. Y fue un complemento. Creíamos que teniendo verano y teniendo invierno podíamos hacer mejor las cosas, podíamos mejorar las condiciones del estadio, podíamos llevar a cabo actividades afines que nos permitían hacer un buen papel. Creemos que lo vamos a hacer. No, no, no. Es sumamente difícil llegar a ser campeones y más en el primer año. fue una fue mucha suerte. Por supuesto fue mucha entrega de los peloteros y de la directiva y se coronó con un campeonato. A mí la verdad no me tocó porque estaba enfermo. Estaba pues prácticamente intubado por más de 20 días de la temporada. así que no no me tocó vivirla. Viví no más por televisión los juegos finales de los play-offs y viví nuestra participación en la serie del Caribe en la República Dominicana. Ya el segundo año que no fuimos tan afortunados me tocó vivirla también desafortunadamente enfermo con otra neumonía. Pero ya esta tercera temporada de invierno me ha tocado vivirla intensamente juego por juego y la verdad es que la he disfrutado mucho y me ha tocado ver la negociación para la compra de la franquicia de verano y estamos muy orgullosos de estar en el béisbol estamos conscientes de que hay 20 equipos en la liga de verano 10 equipos en la liga de invierno la liga de invierno siempre ha sido muy competitiva franquicias pequeñas pudiéramos decir como Guasave Mochis Navajo pues van en los primeros lugares nosotros con toda la grandeza de una plaza como Guadalajara pues no significa por eso que vas a ser campeón porque estás en una plaza tan interesante como es Guadalajara la más grande del Pacífico y en la liga de verano pues somos la segunda plaza más importante después de la Ciudad de México creemos que seremos exitosos en las dos va a ser mucho trabajo y pues el tiempo lo dirá por lo pronto estamos entregados a formar un buen equipo tanto en verano como en invierno y a partir de ese buen equipo ganar afición satisfacer al público y engrandecer el béisbol en Guadalajara bueno hemos tenido la fortuna de que el actual presidente de la República es un gran impulsor del béisbol él ha intervenido en que se amplíen la liga de invierno y se amplíe la liga de verano y los dueños de los equipos han reaccionado hemos reaccionado favorablemente a ese impulso y vemos un futuro muy prometedor para el béisbol es un deporte familiar que asiste el público con sus hijos con sus familias y eso pues nos anima nos anima enormemente para que tengamos un un espectáculo sano un espectáculo respetuoso de las familias respetuoso de las mujeres y cada vez más conocedor del deporte de béisbol bueno fue una experiencia fabulosa que le ha dado un fuerte impulso al béisbol en México quedamos en segundo lugar después de Japón por arriba de Estados Unidos casualmente el manager de ese equipo México es nuestro actual manager es Benjamín Gil vamos a competir muy fuerte con un gran equipo que es Hermosillo con un gran equipo que es Navojoa que es Ciudad Obregón los tres destacan mucho en esta temporada nos ha dado enormes satisfacciones este año no es que haya aumentado significativamente el número de peloteros pero si se han destacado buenas actuaciones del pelotero mexicano estamos conscientes de que el físico la presencia física del pelotero venezolano dominicano puertorriqueño aparentemente es superior a la del mexicano hablando de béisbol pero hemos encontrado que las habilidades del pelotero mexicano son muy apetecidas son muy bien aceptadas en los equipos de grandes ligas por la vivacidad por la velocidad que pudiéramos lograr los pitchers mexicanos son destacados en fin yo creo que está pasando por un buen momento el béisbol mexicano en las ligas mayores y que la tendencia es a mejorar el mejor pelotero ofensivo mexicano de la historia el primer mexicano que llegó a las ligas mayores haciendo un excelente papel el mejor pitcher mexicano de la historia con muy buenos resultados en ligas mayores próximo a entrar al salón de la fama eso esperamos un pelotero originario de Oaxaca que no tenía un físico impresionante para el béisbol de ligas mayores pero a base de esfuerzo de gimnasio de mucho entrenamiento y mucha voluntad se convirtió en un excelente jugador ofensivo el mejor ofensivo mexicano de los últimos años un gran pelotero un hombre muy respetuoso del béisbol con grandes resultados cubano mexicano que es un ejemplo viviente de béisbolista simpático agradable entregado a su deporte para muchos para mí el mejor boxeador mexicano de la etapa moderna oriundo de Ciudad Obregón hecho en Sinaloa como deportista que soy enterado de los grandes éxitos de Hugo Sánchez en el fútbol mexicano y en el fútbol español un orgullo sonorense joven practicante del arco que ha cosechado muchos frutos muchas medallas y que tiene un gran futuro por delante Checo Pérez el mejor automovilista profesional mexicano de la historia ha llevado este deporte a que sea ya muy popular muy conocido en México para que sea un gran que sea que sea un gran o que sea y que sea que sea